En la corporación visual, baby, esto es para ti y ya lo sé, yo solo lo sé, te quiero tener, solo te quiero, tener, solo yo sé, solo yo sé, que quiero con usted, baby, solo yo sé, solo yo sé, yeeeh, eh, 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 baby, solo yo sé, solo yo sé, yeeeh, que quiero con usted, baby, solo yo sé, solo yo sé, eh, 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 baby, solo yo sé que quiero contigo, quiero hacer más que tu amigo, me pongo loco cuando te miro, quiero todo contigo, si tan solo pasara un ratito conmigo, bien la pasara contigo, pero sin testigos, menos amigos, es mi motivo de seguir vivo cuando te miro, todo me da vuelta, me gusta como lo que me compro en la conecta, como me gusta, me encanta, quiero con ella, si mi lulu se apagara, ella fuera mi estrella, baby bonita, nadie como ella, si mi lulu se apagara, fuera mi estrella, fuera mi estrella, solo yo sé, que quiero contigo, quiero hacer más que tu amigo, me pongo loco cuando te miro, quiero todo contigo, solo yo sé, solo yo sé, eh, que quiero con usted, baby, solo yo sé, solo yo sé, eh, 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 baby, solo yo sé, solo yo sé, eh, 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 baby, pero de veras, estás hecha a mi manera, si tú quisieras, me perdiera contigo, donde quieras, si tan solo supiera lo que te hiciera, si tú te vinieras, te pondría de todas maneras, la que tú quieras, contigo se siente, esa sensación diferente, descontrola mi mente, si tú quieres jugamos, en el avión, cuantos nos vamos, ratos bonitos pasamos, y ya lo sé, lo que hay que hacer, si quieres nos vamos, hasta al amanecer, solo yo sé, solo yo sé, eh, 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 eh Solo yo sé, solo yo sé Eh, 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 baby